Es noticia Desde una asamblea de ciudadanos en Anzuategui, Juan Pablo Guanipa envía un mensaje de lucha a los venezolanos. En medio de las dificultades que el país está viviendo, en medio de una tragedia a la que nos ha llevado la dictadura de Nicolás Maduro, que significa que la gente está viviendo en una situación inaceptable, en la que no podemos contar con alimentación, en la que no podemos contar con servicios públicos, en la que estamos en una situación de destrucción de la democracia y de la libertad. Que en medio de todo eso, los venezolanos estemos dispuestos a seguir luchando y a dar la pelea hasta lograr recuperar a Venezuela, es algo que nos tiene que llenar de profunda alegría, de profundo entusiasmo. Y por eso nosotros estamos, la Asamblea Nacional Legítima, recorriendo las calles de Venezuela, conversando con todos ustedes, diciéndoles que tenemos un compromiso con el país. Y ese compromiso significa no solo la restitución de la democracia, sino la posibilidad de que tengamos el sueño de construir a una Venezuela de oportunidades, donde la gente pueda estudiar, donde la gente pueda trabajar, donde la gente pueda emprender, donde la gente pueda echar para adelante. El parlamentario enfatizó que la legítima Asamblea Nacional seguirá luchando por el retorno de la democracia en el país. Es noticia.